11.21 minutos, estamos en el barrio UNIMEP en el departamento de Guaymallén. La verdad que les voy a pedir que se queden un ratito en la pantalla y disfruten de esta nota porque lo hemos visto en otros lugares del mundo y también en otros lugares del país, pero sin embargo no en la provincia de Mendoza, hasta hace algunos días que se comenzó a implementar acá esto que les voy a mostrar. Les voy a mostrar que estamos en un hogar de ancianos en un geriátrico aquí en el tercer barrio UNIMEP en el departamento de Guaymallén. Ya llegás acá a este hogar y se atiende por la ventana. No se los muestro ahora, enseguida se los voy a mostrar qué es lo que pasa y te dice mirá qué lindo, quédate en casa por vos, por mí, por todos, a nosotros nos cuidan. Así que vamos a ver qué nos encontramos por acá. Vamos a tocar el timbre. A ver quién nos atiende. Me han dicho que acá están 15 abuelos y este geriátrico tiene 4 geriátricos más aquí en la provincia. Acá nos atienden por la ventana. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Vos sos Susana? Yo soy Susana. ¿Qué tal? La dueña del lugar. La dueña del hogar. ¿Nos habrías vuelto un ratito? Sé que no podemos pasar. No sé qué dice el protocolo. Nadie. Hay una cabina que utilizan los empleados para la desinfección. Nos mostrás eso y después nos mostrás la sorpresa. Dale, dale, dale. Así que venimos por acá porque por la puerta no atienden, atienden solamente por la ventana porque recordemos que en los geriátricos están prohibidas las visitas desde antes del 18 de marzo. Es decir, que más allá de que empezó la cuarentena hace 70 y algo de días, en realidad es lo que ha pasado en Mendoza, que en los geriátricos están ya prohibidas las visitas desde antes. Hola. Hola. Buen día. ¿Qué tal? A ver, ¿con qué nos encontramos acá en la puerta? Bueno, mirá. Acá tenemos una cabina de desinfección que la hicimos para el personal cuando ingresa, se cambia acá, deja toda su ropa que viene de afuera, incluso los zapatos, y entran con su uniforme. A ver, detrás tuyo, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Y tenemos un desinfectante, tenemos alcohol en gel, manoplas, los papeles, porque los secamos con papel, tenemos lisofor, y bueno. Bien. ¿Y los familiares hace cuánto que no ven a sus...? Mira, yo quería cerrarlo, es una forma de decir, ¿no? Pusimos esa temática desde el 16 de marzo. A ver, mostrános. Vamos por otro lado. Ahora sí les vamos a mostrar lo bonito que tiene esto y que la verdad que le ha cambiado la vida a un montón de adultos mayores en la provincia de Mendoza. Porque ustedes saben que acá no se puede ingresar por la puerta. Entonces ellos dijeron, hacemos esto que tengo a mi derecha y que se ha visto también en Buenos Aires y en otros lugares del mundo, es que dar abrazos y saludar de alguna manera a los familiares a través de una ventana. Está Claudia con nosotros, que tiene a su mamá en este geriátrico. Claudia, contanos un... A ver, primero queremos ver. Simplemente queremos ver. Que te conectes con tu mamá. Abajo, Coco. Abajo, Coco. Mi mamá se llama Coco. ¿Cuántos años tiene Coco? 84. Ahí viene el abrazo entre madre e hija. Acá, mirame. Hola. Mirá, ya sos famosa en televisión. Sí, sí, sí. Me alegro verte un montón. Te amo. Te amo, igualmente. Un beso de las chicas. Un abracito. ¿Estás llorando en serio? Está llorando en serio. Sí, en serio, estoy llorando. Te quiero mucho. Gracias. Mi vida. Coco, ¿qué sentís cuando te abrazan? ¿Te pueden abrazar cosas que no se podían hacer antes? La salida. Ah, sí, extraña la salida porque ella salía todos los fines de semana. Y ahora no pueden salir desde la cuarentena. ¿Pero qué sentís cuando te abraza tu hija ahora, aunque sea a través de esto? Es una gran emoción. Un cariño guardado. Es la falta de ese calor, ¿no? Es la falta de ese calor. ¿Y cómo la pasás el resto del día? ¿Esperás todo el día? Me imagino el momento del abrazo, de que te vengan a ver. No, ya no espero. Espero que levanten la pandemia. Claro, ¿está quieren salir? ¿Ya algo? ¿Qué es lo que más extrañas? Mi hija. Ay, mi hija. Los matecitos en el patio. Los matecitos. Bueno, pero ahora por lo menos te puede abrazar a través de este nylon cristal, que la verdad que se siente. No es lo mismo, pero se siente. Se siente, sí. ¿Y tus amigas? ¿Tenés otras amigas por ahí? ¿De cuántos años las chicas? Igual, de 84, de 90. ¡Pendex, son! Tráeme las que las quiero ver. A ver, ¿dónde están? Bueno, chao guardado. A ver, porque está Claudio. ¿Tu mamá, Claudio, cómo se llama? Lucía. Lucía. ¿Está Lucía por ahí? Acá tenemos otro familiar también, que ha venido a ver, que es Claudio, porque él hizo un video que se hizo viral. Martín, perdón. Que se hizo viral, porque la verdad que se emocionó la primera vez que pudo abrazar a su mamá a través de este sistema, y lloraba, y bueno, nada. Y a partir de eso, ahí viene el abrazo con su mami. Por abajo, por abajo, acá, acá. Ahí, mi amor, ahí. Métalos brancitos ahí. Vamos, abrace al Martín yo. ¿Cómo estás, negra? Hola, mi amor. ¿Bien? Ahí está tu izquierda. ¿Bien? Bien. ¿Estás bien, vieja? ¿Estás contenta? Sí, sí, te veo. ¿Viste? Si nos vemos. Mientras nos veamos, ¿estamos felices? Claro. Bueno, así va a ser. Siempre, ¿sabes? Bueno, viejita. Está todo bien. Y todo va a estar bien, ¿sabes? Al menos tenemos amor acá. Está muy bastante. Ella es bastante. Usted lo ha dicho. Te amo, mami. Una vez se queda sin palabras cuando ve esto. La verdad que, bueno, usted de pasar, ¿no? Que sí. Qué emoción. Es muy, es muy emotivo. Es muy fuerte poder tocarlos y saber que los tocar significa también un día más. Porque nosotros, todos los que estamos afuera, todos ellos que están adentro, luchamos todos los días un día más. Entonces, sí, es muy fuerte. Para ellos que son más grandes, más todavía, ¿no? Ellos, el tiempo de ellos se mide en minutos. El anciano lo mide en minutos. Nosotros nos proyectamos, vamos por un lado, para el otro, con nuestros pensamientos, decimos, vamos a hacer tal o cual cosa. Ellos esperan. ¿Y vos hace cuántos días que no podías abrazar a tu mamá? Yo hacía más de setenta y tantos días, casi ochenta. ¿Qué sentiste la primera vez que lo hiciste? Y fue como, o sea, salvando la distancia. Es como si un bebé siente cuando toca a su madre. Viste, o sea, debe ser indescriptible. Y bueno, es indescriptible. No pude. No te puedo decir más que es hermoso tocarla. Y que ella sepa que uno está. Porque ellos necesitan saber que nosotros estamos. Eso es fundamental. Porque lo emotivo es lo que los ayuda a ellos en el día a día a esperar, aunque sea otro día más. Y si ellos sienten la angustia, como la sentimos nosotros, ese qué será o qué vendrá, y bueno, tratar de que no lo sientan. Porque el que vendrá de ellos somos nosotros cuando los venimos a ver. Bueno, nos quedamos con eso. Gracias. Y nos vamos a acercar acá y preguntarle a alguna de las chicas. ¿Puede venir alguna de las chicas que queremos preguntarles? ¿Silvana? Silvia, contame un poquito cómo fue la iniciativa, cómo se hizo, por qué se hizo. Bueno, yo vi en un noticio de Buenos Aires, lo pasaron. También en un geriátrico. Y bueno, pensé que acá había que hacerlo. Ellos se ponen muy tristes. Imagínate, todo el tiempo están sin abrazar, sin tocar a sus familiares. Y bueno, llegué en la mañana, le dije a mis compañeras. Y bueno, nos pusimos mano a la obra, con nylon, con bolsa. Todo hermético, porque no deja de ser una responsabilidad. Entonces está todo hermético para que no haya contacto absolutamente nada. No puedo salir con el blanco. Entonces, bueno, eso. Lo hicimos todo y bueno, y Martín fue el que lo inauguró. El primero. El que inauguró los abrazos. El que nos hizo llorar a todos. Y se desinfecta, que sea. Sí, sí, sí. Y lo desinfectamos. Cada vez que se usa, se desinfecta. Igual traen guantes. Traen guantes o nosotras le damos para que ellos puedan meter las manos. No. ¿Y han sentido la diferencia en cómo se sienten los abuelos después de esto? Sí, sí, sí. Se quedan más tranquilos, se quedan contentos, se emocionan muchísimo. Pero sí, les gusta. Bueno, gracias. Bueno, me voy acá porque me voy a quedar con esta imagen, la verdad. Queríamos mostrarles que pasaron un momento lindo en sus casas. Nosotros nos emocionamos un montón. Le decimos chau, chicas. Ahí nos están saludando. Chau. ¿Nos pueden? Chau, chau. Chau, digan todas juntas. Chau, chau, chico, vamos. Bueno, ahí están aplaudiendo. Son 15 abuelos entonces de este geriátrico. Les agradecemos porque nos hicieron pasar un momento lindo, pero mejor todo ese momento que pasan los adultos mayores y los familiares cuando vienen y pueden darse un abrazo a través de este nylon cristal y la verdad que es emocionante. Así que bueno, en cualquier momento más noticias por la pantalla de Canal 7. Recuerden, lo repetimos también a mediodía en la noche, así que sigan.